Más que bomberos, gente de protección civil, más gente de protección civil es un gran ejército donde vamos a estar bien coordinados. Más de 400 personas, 400 personas del gobierno federal, Conagua, Conafor, Samarnat, gobierno del estado, van a estar liderados diferentes dependencias a través de protección civil. Y en el ayuntamiento, diferentes dependencias municipales, seguridad pública, servicios públicos, turismo, protección civil y la Cruz Roja Mexicana también. Entonces, es un gran ejército que hoy vamos a estar muy bien coordinados. ¿Por qué? Porque iniciamos hoy de abajo hacia arriba. Iniciamos coordinándonos toda la gente operativa que existe en estas dependencias, las que hace la talacha, la que día a día conoce cómo están las presas, los que día a día conocen cómo están los cauces de los ríos, los que día a día mitigan situaciones de riesgo. Entonces, son más de 400 personas y más de 100 vehículos las que vamos a participar en este gran operativo. ¿De los tres niveles de gobierno? De los tres niveles de gobierno en un solo equipo. Y la verdad que por primera vez, desde que los mismos comerciantes en diferentes presas trabajaban ahí desorganizadamente, hoy van a entrar inspectores municipales porque hemos entrado con un convenio con Conagua para que nos permita para que hagan bien su trabajo. No es quitarlo, sino que lo hagan en orden.